... ... ... Hay un tipo aquí ¿Pero eso? Difo no tengo la menoría de allá dónde está Escuché el ruido muy plano Ya no tengo match ¿Vuelvo a hacer eso? Estoy frito ¡Oh! ¡Uf! Eso fue demasiada suerte Demasiada suerte Demasiada suerte, locos ¿Alguien vio como? Ese lagazo lo tienen que haber visto Lo tienen que haber visto Damn ¿Qué me llevo? Damn, este tipo No way Creo que eso sí Let's go Con esa Es la única importante Para que tu stream se vea épico Lo malo que eso es más internet Ya sea para ti O para tus ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todo tenía por ese drop ¿O qué? Ahí sí ¿Qué pedo? No, ya valí No, no valí No, ya valí ¿Qué pedo con el juego, loco? ¿Estás tú solo? ¿Qué bonito giro acabo de hacer, eh? No era más gente Había uno en un carro, ¿no? ¿Por un carro y yo? Ah, hablando de... Aquí hay uno, aquí hay uno Let's go Let's go, let's go, let's go ¿Cómo le hizo mi sobrino para topar tanta gente? Creo que son dos ¡Miren! ¡Teaming! ¡Teaming! ¡Están haciendo team! ¡Están haciendo team! ¡Están haciendo team! ¡Están haciendo team! ¡Están haciendo team, locos! ¡Locos! ¡Están haciendo teaming, locos! ¡Locos! ¡Locos! ¡Están haciendo teaming! ¡Están estos tipos haciendo teaming! ¡Locos! ¡Están haciendo teaming! ¡Están haciendo teaming! ¡Están haciendo teaming, locos! ¡Tu amigo se fue, locos! ¡Locos! ¡Están haciendo teaming, locos! ¡Están haciendo equipo, locos! ¡Bro! ¡Segundo día que me pasa esto! ¡Loco! ¡Haciendo equipo! ¡Chap! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Oh! ¡Locos! ¡Están haciendo teaming! ¿Alguien vio el nombre de ellos? ¿Alguien vio el nombre de ellos? ¡Man! ¡Me acaba de tomar un equipo! ¡Un equipo haciendo teaming, chat! ¡No way! ¡Eso no se ve diario, eh! ¡Entra el otro! ¿Qué pasó aquí? ¡Suscríbete! Satan los atención ¡Tenemos el lomeo! ¡Aaah! ¿Qué onda, loco? ¡Ay, güeros! ¿Dónde está este loco? ¡No! ¿Estará ahí el men? ¡Al del gato, loco! El que tiene las mejores almas del juego ¡Qué al pedo, locos! ¡Vigan, les quiero pedir un favor! Si juegan Fortnite, me gustaría muchísimo que me apoyaran en la tienda como creador Lo único que tiene que decir es irse a la tienda de Fortnite Antes de comprar un skin o desde ya, si quieren Dura 14 días En apoyo a un creador escriben Codec Puede estar en minúscula o minúscula, no importa Le dan a aceptar y listo Ya me van a estar apoyando durante 14 días como creador, chicos Ahora sí, a comprar skins a lo loco